...años el caricaturista de Hable Como Habla, que con su caricatura realmente critica la situación actual de nuestro país. Roberto Moncada. Todos los años nos hace una invitación personal Roberto Moncada para asistir a su cumpleaños, así que muchas gracias y felicidades. Que siga cumpliendo muchos años más, al lado de quien lo quiere mucho, de su esposa, de sus hijos, de su suegra, que lo ama mucho, aún con ese carácter de la suegra, pero ama mucho a Roberto Moncada. Para él muchas felicidades y que cumpla muchos años más y que haya más caricaturas aquí en Hable Como Habla. Pero también hoy está cumpliendo años otro periodista. Estamos hablando de Dennis... Gracias por ver el video.